En los próximos días mejorará el orden en la central metropolitana de buses en San Pedro Sula de acuerdo a disposición del Departamento de Justicia Municipal y Transporte que se reunió con empresarios y transportistas para dar una mejor imagen de la central metropolitana. Hemos venido de hace más de dos semanas tratando de resolver los problemas que han habido en la terminal porque muchos de los empresarios inversionistas del transporte urbano e interurbano han estado inconformes porque según ellos la terminal no ha cumplido con lo pactado. Bueno, obviamente nosotros como municipalidad y en el caso mío pues como superintendente de transporte le hemos dado pie a esto a resolver los problemas de la gran central. Lo bueno de todo esto es que ambas partes han cedido, tanto como los inversionistas de la gran central como los empresarios del transporte. Igual, esta parte no solamente es de un interés, son de varios intereses. Yo creo que si no nos unimos a trabajar pues vamos a estar siempre desunidos y se nos van a complicar y los gastos van a ser enormes. Entonces conciliamos, conciliamos gracias a Dios se hizo esa conciliación, se hizo un comité, se formó un comité, que yo soy parte de ese comité del cual para vigilar que se cumpla lo pactado igualmente no solamente la terminal, sino que también los transportistas, porque de igual forma ellos cometen sus faltas. Pero de igual forma pues se hizo el comité donde está integrado por empresarios, inversionistas, gerentes administrativos de la gran central y municipalidad. Y nosotros como municipalidad simplemente tenemos que vigilar constantemente la central para que se cumpla. porque nosotros, el fin nuestro es que la gente que visita la gran central tenga las comodidades adecuadas. De igual forma sean beneficiados del usuario, porque el usuario es el que a nosotros más que todo nos interesa. Bueno, hoy casualmente en la mañana se hizo una vigilancia dentro de la gran terminal y se están viendo los cambios así rápidamente, porque sí están en toda la disposición y hay mucha voluntad de todas las partes para que esto se cumpla. Hay imágenes de Javier Abrego, Gustavo Bordón, Noticias.